Hola chicos que nos ven desde todo el mundo. Hoy estamos en Exprésate. El día de hoy me encuentro con mi amigo Luis. Hoy vamos a ver tres secciones que son Música, Teleo y Pregunta Curiosa. Así que no se despeguen de sus televisores porque hoy comienza... ¡Exprésate! Vamos a comenzar con la sección de Música. Esta vez vamos a aprender o a conocer nuevos instrumentos. Unos instrumentos diferentes que nos van a enseñar los amigos de la Escuela de Música. Así que vamos a ello. Hola amiguitos de Exprésate. El día de hoy les voy a mostrar otro instrumento llamado saxofón. Este es un instrumento de origen francés el cual se utilizaba principalmente en las fiestas de los reyes para darle ambientación a las fiestas y darle como más ambiente y tonalidad a las fiestas que antes eran muy aburridas. Les mostraré cada parte del saxofón, cómo son sus partes, su funcionamiento, su mecanismo y su embocadura. Así que no se despeguen que les voy a mostrar. Bueno, en estos momentos vamos a conocer las partes de un saxofón. Estas partes son principalmente con las que se pueden ensamblar el saxofón y se divide en cinco partes principales. Primero está el cuerpo del saxofón que es donde están las llaves y de donde se digitan las notas. Luego está el tudel que aquí es donde va la llave para poder hacer las notas más agudas. Y por último está la boquilla que es un mecanismo más complejo que les diré cómo se ensambla en un rato. Primero lo que hay que hacer es verificar que el tudel esté engrasado porque a este corcho que vemos aquí hay que echarle una especie de grasa para poder que la boquilla entre bien. Entonces le ponemos la boquilla a esto, no muy al fondo ni muy afuera más o menos calculando y tenemos esto de aquí que se llama cordel que sirve para poder colgarse el saxofón del cuello y que no se caiga porque en realidad un saxofón es un tanto pesado. Después lo que hacemos es poner esta parte de acá a la que por cierto también hay que echarle grasa y ensamblarlo en el cuerpo del saxofón poniéndolo de esta manera. Y esta llave de acá se tiene que apretar para poder que esto no empiece a girar, a rotar y se pueda dañar. Por último esto trae un gancho y este gancho es el que se pone aquí y es lo que hace que el saxofón no se nos caiga a la hora de tocar. En este momento les voy a interpretar un fragmento de una obra llamada Cinco centavitos del maestro Julio Jaramillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordemos que existen otros cinco tipos de saxofones que son el saxotenor el saxo barítono el saxo alto el saxo soprano y el saxo sopranino. A continuación otra compañera de la Escuela de Música va a venir y nos va a explicar lo que es el saxotenor. Hola mi nombre es Lorena Jiménez Montoya soy saxofonista de la Corporación Escuela de Música hoy les voy a presentar lo que es el saxofón tenor y la diferencia con el saxofón alto el saxofón tenor tiene el mismo mecanismo y las mismas llaves que el saxofón alto la diferencia es que el saxofón tenor es mucho más grande y tiene un sonido mucho más grave. El saxofón tenor es muy usado en la música popular en la música de marchas y en el jazz también en las bandas sinfónicas cumple el papel de melódico y de acompañamiento a continuación les voy a mostrar el sonido del saxofón tenor interpretando una obra llamada saxofón y boogie del género jazz y Ahora les vamos a mostrar cómo suenan los dos saxofones juntos, el saxo tenor y el saxo alto. ¡Gracias! Continuamos con la sección de Teleo con la profesora Luz Cedismo, queremos mandarle un fuerte abrazo y saludo porque estaba en vacaciones y lastimosamente no nos había podido acompañar. Así que el día de hoy vamos a conocer la historia del rey Hugo y el dragón, así que no se despeguen para conocer esta historia. Hola amiguitos de Exprésate y todos los que nos ven a través del canal 4 de Apacibol Televisión, hoy les tenemos un bonito recomendado, el rey Hugo y el dragón. Una caja grande de cartón, una sabana vieja y cuatro palos. Una bolsa de basura y unos ladrillos abandonados. Un bonito trono real de un edredrón gastado. Un puente elevadizo, una bandera y el castillo ya está acabado. Preparaos para luchar, valientes caballeros, gritó el rey Hugo desde un torreón. Defenderemos el castillo contra el terrible dragón. Pasaron el día de esta manera, combatiendo dragones y fieras. ¡Fuera! Y regresaron a su fortaleza para hacer una gran fiesta. Esta noche el rey Hugo dijo, dormiremos todos en el castillo. Pero un gigante llegó y al valiente Iván se llevó. Nosotros podemos contra cualquier dragón, dijo Hugo, tú tranquilo. Pero después otro gigante vino y se llevó a Marcos a la cama. Hugo se envolvió en su manta y se sentó en su trono. Pues vaya, se dijo, lucharé yo solo. Luego un viento embravecido empezó a agitar los árboles. No es nada, pensó Hugo con un ligero escalofrío. Por el techo cruzó un ratón y Hugo pensó, no pasa nada, esto es un dragón. Croac hizo una rana. No es nada, pensó Hugo, pero encendió la linterna porque ya estaba muy oscuro. ¡Uh, uh! Ululó el búho. No pasa nada, se dijo Hugo y escondió la cabeza debajo de la sábana. Pero de repente el corazón del valiente rey Hugo se detuvo. Escucha algo que se acerca, una cosa de cuatro patas. Estaba detrás del puente levadizo un dragón, un dragón. El rey Hugo gritó, mamá, papá, auxilio. Hubiera renunciado a todo su reino para no tener que enfrentarse a aquello. Y si quieren saber cómo termina el cuento, los invitamos para que se acerquen a la Biblioteca Pública del Café Simón Bolívar, donde hay una gran variedad de cuentos como este. ¡Chao! Seguimos con la sección de Pregunta Curiosa. La pregunta curiosa del día es... Es porque se nos hace un nudo en la garganta. Vamos a ver qué responde la bonita comunidad de Ciudad Bolívar. Hola, hoy le venimos a presentar la Pregunta Curiosa. ¿Por qué se nos hace un nudo en la garganta? Hola, buenas tardes, ¿cómo te llaman? Buenas tardes, me llamo Adrián Felipe González. Bueno, hoy le venimos a decir una Pregunta Curiosa y mi compañero Matías se la va a decir. ¿Por qué se nos hace un nudo en la garganta? Matías, eso depende de muchas circunstancias. Por miedo, por estrés, por susto, de muchas formas. Gracias. Hola, mi nombre es Matías. Diego Tobón. Bueno, hoy le vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué esto nos hace un nudo en la garganta? Porque el corazón jala hacia abajo y la mente jala hacia arriba. Y ahí se forma el nudo en la garganta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, hoy le venimos a hacer una Pregunta Curiosa. Y la Pregunta Curiosa es, ¿por qué se nos hace un nudo en la garganta? Buenas tardes, Norberto Pérez. Considero que son sentimientos. Cuando uno quiere expresar muchas cosas y no es capaz de sacarlas, le falta un poquito de respiración y si se le acumulan muchos sentimientos, se forma en una especie de nudo que no lo deja hablar. Y por eso es bueno desahogarse, por eso es bueno hablar, por eso es bueno contar qué está pasando para evitar ese nudo en la garganta. Muchas gracias. ¿Cómo te llaman? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Hoy le vamos a hacer una Pregunta Curiosa. Y la Pregunta Curiosa es, ¿por qué se nos hace un nudo en la garganta? Pues para mí, se nos pasa un nudo en la garganta. Puede ser en el momento en que uno puede estar estresado, con ansias. Y quiere decir un nudo como algo, pero no le sale. Para mí. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es un nudo? Luz Escudero. Hoy le vamos a hacer una Pregunta Curiosa. ¿Por qué se nos hace un nudo en la garganta? Porque a veces no somos capaces de expresar lo que sentimos. Muchas gracias. Hola, y vamos a hacer la respuesta correspondiente al por qué se nos hace un nudo en la garganta. Cuando algo nos preocupa, nuestro cuerpo lo expresa. Un nudo nos aprieta la garganta, a veces de tal forma que no nos salen las palabras. Entonces, esa sensación se llama bolo histérico. Y es uno de los síntomas principales de la manifestación de un trastorno y ansiedad. Y consiste en que los músculos de la garganta se contraigan. Espero que les haya gustado esta sesión de la Pregunta Curiosa. Y que hayan aprendido de ellas. ¡Chao! ¡Chao! Continuamos con el dato curioso. El dato curioso del día de hoy es... ¿Por qué se llaman instrumentos de viento? Así que yo también tengo una duda muy grande. Espero que ustedes también. Vamos a ver este interesante dato. ¡Chao! Los instrumentos de viento, también denominados aerófanos, son aquellos instrumentos musicales que requieren aire para poder producir sonido. Estos instrumentos existen desde hace tantísimos años, siendo muchos y muy diversos los instrumentos de viento. Todos estos instrumentos de viento están compuestos de uno o varios tubos. De los cuales se produce sonido más o menos grave en base a su dimensión y grosor. Cuanto más largos y gruesos son los tubos de los instrumentos de viento, más grave se produce el sonido. Entre los instrumentos de viento de madera que más se conocen son la flauta, el clarinete, el oboe y el saxofón, entre muchos otros. Su nombre proviene seguramente de la traducción literal del inglés woodwind. Principalmente hay dos clases de instrumentos de viento de madera. Los de familia de la flauta, que producen el sonido a soplar a través de ellos, y los de caña o lengüeta, que necesitan de esa para que suene. ¡Gracias! 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 Entre los instrumentos de viento, estos incluyen los que están hechos de metal y que se tocan soplando el instrumento con los labios a través de la boquilla. Los más conocidos son el trombón, la tuba, la trompeta o el corno. ¿Cómo se tocan los instrumentos de viento? Para hacer sonar los instrumentos de viento, el músico debe hacer vibrar sus labios en la boquilla que genera la frecuencia acústica. La clasificación de los tubos en los instrumentos de viento se determina con tres tipos. Tubos de embocadura, tubos de lengüeta, que pueden ser simples o dobles, o tubos de boquilla. En la sección de música, durante algunos programas ya hemos visto cuatro tipos de instrumentos de viento de madera. La flauta, el clarinete y el saxofón. La flauta, el clarinete y el saxofón. La flauta, el clarinete y el saxofón. Lamentablemente se acabó este maravilloso programa, pero nos pueden seguir viendo en nuestras redes sociales que son YouTube, Apacivol en Vivo, Facebook, Apacivol TV, Canal 4. Y también nos pueden seguir viendo todos los miércoles a las 6 de la tarde. Así que, ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!